La verdad que ayer se hizo lo que nosotros peticionábamos, al director departamental de supervisión, al señor Celso Ramírez, quien ayer a la tarde se apersonó y zanjamos la situación, el inconveniente que se está teniendo. Y nosotros volvimos a depender, o sea que en este momento estamos dependiendo nuevamente del supervisor licenciado Castillo y estamos con la supervisión número 15 de la región. Me imagino que contentos porque esta persona también de este Castillo es algo conocido ya de ustedes, o por lo menos ya vienen trabajando mucho tiempo con él y va por supuesto a regularizar nuevamente el trabajo. Sí, es para seguir trabajando realmente porque para no dar ningún corte a los trabajos que se viene haciendo, es un supervisor bastante con experiencia, una persona accesible, una persona con quien nosotros hemos trabajado desde un principio muy bien y no tenemos ningún reparo hacia su gestión. Y bueno, con ese objetivo solicitamos permanecer otra vez nuevamente con una supervisión, ¿verdad? Y bueno, nos tocó nuevamente seguir trabajando con él y bueno, aplaudimos toda esa gestión que se ha hecho, ¿verdad? Y gracias a la apertura del director departamental de Supervisiones logramos esto. Bueno, y al pasar a ustedes a la región 15, ¿cambia algo, algunas documentaciones? ¿Es todo normal? Yo creería que no, no cambiamos nada, solamente el número de la región, ¿verdad? O sea, subimos un número más, pero a nosotros no nos implica nada eso porque seguimos trabajando con el mismo supervisor y bueno, y eso es lo que nosotros pretendíamos, ¿verdad? Trabajar con una supervisión que no sea la designada anteriormente. ¡Gracias!